Punchinello fastidiando con el V es un mal negocio por aquí. Pero eso no es todo. Está ese otro tío, Boris Dime. Solía hacer trabajos para mí. Es el capitán del buque de carga, Sharon. Ahora es el bastardo chaqueterro que se ha pasado al lado de Punchinello. La nave está cargada de chatarra fina, armas, ni negocio. Si Punchinello le echa el guante, ese cargamento habrá ganado. Yo habré perdido y tú perderás tu trabajo. Si quieres llegar a Punchinello, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Dime cuando puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral, lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando como el barquero del río Sticks. No! 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 Ningún minuto más parte de. Ya esto. Algunos ismás no capaces! Pues no! 这 y en el olması ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? ¿Estás fuerte? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí dentro? Dudaba que la carta fuese una receta. Rico Muerte había llegado a la ciudad para hacer más que un simple arreglo de problemas familiares. Objetos número 1, 2 y 3. Un maletín de dinero, un rifle de francotirador y un sobre con una palabra impresa en un pedazo de papel caro doblado. Alcalde. No sonaba como un contrato de la mafia después de todo. Era demasiado frío y directo. Un maletín de dinero, un maletín de dinero. Un maletín de dinero, un maletín de dinero. Un maletín de dinero, un maletín de dinero. Un maletín de dinero. Gracias por ver el video.